Y yo que paso, estamos aquí KikimationCreen y vamos a traeros la rotación semanal de campeones. Esta semana es muy especial porque va a durar un año esta rotación. Gilipollas aparte, dislikes aparte, pues dura del 29 al 5 de enero de 2016. Y esta rotación incluye a Ashe, Graves, Lulu, Mazahar, Nidaleh, Renekton, Talon, Trundle, Volipear y Zilean. Empecemos por Ashe. Ashe es AD Carry que tiene poca movilidad, pero pues tienes ahí los críticos que hacen el daño aumentado. Tiene también la ulti que estonea, el pajarito que te sirve para mirar el objetivo. Tiene cositas buenas, pero es que la falta de movilidad tan baja que tiene es muy a tener en cuenta. Tiene también más rango de normal, pero es eso, saber posicionarse con ella porque si no lo vas a pasar un poquito mal. También tiene la W, un ataque que sirve para pokear y tal y que es bastante útil. Pero bueno, le falta un poquito de movilidad. Luego tenemos a Graves. Graves tiene más movilidad, tiene menos rango, tiene una ultimate que hace daño en vez de estunear. ¿Qué más tiene? Velocidad de ataque aumentada, resistencias aumentadas y la W que es una habilidad bastante poco útil, pero bueno, que la tiene y que se le va a hacer. Eso es lo que hay. También Graves lo que tiene es que si se fedea pues empieza a ser una auténtica pesadilla y el trango le da igual porque lo único que busca es mata gente y la gente pues huye de él. Un campeón que ahora con el cambio que le hicieron pues básicamente dispara escopetazo que me gusta un montón el nuevo Graves, la verdad. Con esos escopetazos que si son críticos da ocho escopetazos, creo que era ocho balines y está muy guay así. Se tiene mucho más a que sea un personaje con escopeta. Y bueno pues eso, lo malo es el poco rango y bueno, mayormente eso, el poco rango y que tradeando pues se puede comer daño porque no llega. Luego tenemos por aquí Lulu, Lulu pues va básicamente a cualquier lado, puede ir de support o también te va a poder llevar de mid o también te va a poder llevar de top. Lulu un campeón muy versátil ya que CCA, da velocidad de movimiento, otorga escudos, la ultimate otorga vida adicional y le levanta a los enemigos. Tiene un buen daño con la W, con la Q, tiene muchísimas cosas y también tiene buena movilidad gracias al movimiento que se puede aplicar sobre ella o sobre cualquier aliado, claro. Es que claro, como las habilidades se pueden tirar contra los enemigos o contra los aliados, pues entonces es que da mucha versatilidad y es un campeón que está muy muy guapo de jugar, la verdad. Pues siempre tienes algo útil que hacer o que tirar a quien sea, ¿no? Y también ese ultimate, el ultimate, madre mía, el ultimate de Lulu es la polla. Massahar, otro nota que tiene un ultimate que es la polla, lo que pasa que si le CCA o lo que sea pues ya se queda sin la ulti. Massahar es un nota que se dedica a tirar la E, que es lo que yo llamo el cáncer. Te mete el cáncer o le tiras el cáncer a los minions, va rebotando de minion en minion, el último minion rebota al campeón y el campeón se come la E también. La W quita porcentaje de vida, Massahar es un campeón que tiene movilidad nula, pero bueno. Luego tiene la Q, que hace un buen daño pero acertarla es un poquillo más complicado. Y ¿qué más tiene? Pues la ulti, la ulti es la vida y aparte tiene también los bichitos que va sacando conforme tira las habilidades. Ya sabéis, esas especies de arañitas de piedra que también están bastante bien. Pero sobre todo es meter el cáncer, la E vaya, y comprarse tormento de liandry. Es así. Y Massahar se convierte en un cabrón, hijo de puta. El consumo de maná, cuidadito con él, pero si controláis también que la E vaya extendiéndose, pues lo controlaréis. Luego tenemos aquí a Nidalee. Nidalee ya sabéis, ese campeón con sus lanzazos, con su forma de tigre que se te tira y te hace un hijo. También una utilidad bastante buena que se cura, pega a distancia, en forma humana, a melee, bastante duro. Y un campeón muy muy versátil y que bueno, he odiado siempre. ¿Sabes? Siempre lo odiado en los viejos tiempos, cuando lanceaba y te reventaba de una lanza y media. Y en los nuevos tiempos, pues cuando te revienta, pues con el gato, ¿sabes? Así que, pues bueno, Nidalee es una perra judía. Luego tenemos por aquí a Renekton. Renekton ya sabéis, es el que va a top. Y no usa recursos, tiene una especie de furia que le sirve para hacer ataques potenciados. Pero no tiene maná, ni energía, ni nada de eso. Simplemente cuando tenga la habilidad, si quieres la tiras y si no, pues vale. Renekton, ¿qué tiene? Pues daño en área, con la ulti, con la Q, tiene cositas, movilidad decente gracias a la E. Tiene un stun con la W, bastante útil. Un campeón que va bastante bien a Ellie y mid. A Laye, pues se afloja un poquito, pero bueno, un campeón que... Que es que como eso no gasta maná ni nada, pues tiene un sustain bastante, bastante curioso, ¿eh? ¿Qué más tiene Renekton? Pues ahora mismo no se me ocurre nada más, ¿vale? Bueno, movilidad... A ver, buena si consigues darle algo con la primera E para tirar a la segunda. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Talón. Ese campeón que como cogen no boli, madre mía, te revienta la vida, ¿sabes? ¿Qué más tiene Talón? Pues se teletransporta a ti haciéndote daño con la Q. Luego también tiene la W para pokearte y para pushear. La ultimate que le mete en sigilo. Tiene bastantes cositas y es un campeón que, a pesar de ser un melee, que eso le perjudica cuando está en mid o tal. Pues luego es que si le va a abrir la partida, termina metiendo, ¿sabes? ¡Qué asco! Luego tenemos por aquí a Trundle. Campeón que se puede ir a top o la jungla, básicamente. Un campeón que... Tiene una movilidad buena. No está mal. La W le da movimiento adicional. Es lo único que consigue. La E ralentiza a los enemigos. La Q es un ataque potenciado que reduce el daño que hace el enemigo. Y luego tenemos la ulti que, básicamente, le roba vida y defensas al enemigo. Y eso está súper guapo porque si se lo tiras a un campeón que sea muy tanque, te haces tú muy tanque por la cara. Básicamente. Por la puta cara, ¿sabes? Un campeón que tienes que tener controlado el maná. Si vas a la jungla no tanto, pero si vas a top, pues lo tienes que controlar más. Y que con la pasiva, pues tiene un susto también bastante curioso. Bolivea, ¿no? Campeón que te puedes llevar a top si quieres, pero yo me lo suelo llevar a la jungla. Un campeón que me gusta mucho porque gankee ahí con la Q y es un puto oso con armadura, ¿sabes? Luego te metes el bocado de la W con la R alentiza, que no está mal. La ultima te le permite, pues, tener un poco más de daño sostenido. Y un campeón que, bueno, se basa sobre todo en el bocado de la W. Pero, pues no sé, me gusta mucho. Me gusta mucho porque es que el levantar para atrás que tiene de la Q es súper gracioso, ¿sabes? Cosa mala de Bolivea, pues que si le empuja, por ejemplo, una Vayne, pues no llega a nada, ¿sabes? Le pueden joder bastante fácil con un empujar, con una ralentización, con 300.000 tonterías. ¿Qué más tenemos por aquí? Y Zilean. Bueno, aparte también Bolivea tiene una pasiva que le cura por la cara, creo que era un 30% de la vida, ¿sabes? Zilean. Un campeón que, ya sabéis, con esa ulti que le permite revivir a quien él elija. Luego también tiene movimiento aumentado o ralentiza a los enemigos. Tiene las bombitas, que se las puede pegar a aliados, enemigos. O si mete dos bombas al mismo sitio, pues estunea. La verdad es que eso está bastante bien, pero es un poco más complicadillo de conseguir, ¿no? Zilean es muy blandito, ¿sabes? Pero si siempre te mantiene y te puedes tirar tu Ea sobre ti, pues es un poco también complicado de que te coja alguien solo. A no ser que te vayan varios o que te metan un stun o alguna cosa así. Pero bueno, puedes jugarrea con la ultimate y ya está, ¿sabes? Pero bueno, ya la habrías usado, que normalmente lo suyo es usarla sobre un campeón que esté fedeado, ¿no? Eso es una cosa mala de Zilean. Si alguien de tu equipo se fedea, pues tú con Zilean usas la ultimate sobre ese que está fedeado y ya está. Pues ese tío resucitará y seguirá reventando en la teamfight, aunque le hayan matado y esas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, señores, ¿qué recomiendo de esta rotación? Bueno, pues es que Marta Ha, la polla, me encanta. Luego tenemos a Bolivear, que es que me encanta también. Y es que esas son recomendaciones personales, ¿eh? Lulu también, me gusta un montón. En fin, comentadme cuál es el campeón que queréis probar vosotros de esta rotación. Espero que os haya gustado. Like, favorito y tal, ya sabéis que ayuda un montón. Cualquier cosita, arroba que me chan ten. Y nos vemos.